Llegando aquí a la ciudad de Mendoza, Argentina, con todo nuestro equipaje. Vamos para la habitación con Ricardo. ¿Cómo te sientes, hermano? ¡Fantástico! Esto es la oficina aquí, la oficina de Blanco, y le vamos a sacar el permiso para las mulas, para policial. ¿Sí? Sí, que se me diga, Yandy, por ahí. Estoy destinando el permiso de ascenso a La Concagua, Cerra Concagua, 6.962 metros. Cuba, México, para la Argentina, en La Concagua. ¡Fantástico! 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 Llegando aquí ya, a los penitentes. Son las 9 y media de la mañana. Son un viaje en bien. En la oficina de Blanco, altas montañas, dejando nuestro equipaje para allá posteriormente mañana a las 4 de 10 de la mañana, nos van a hacer el porteo de pulas a esta plaza de pulas. Vamos ahora aquí a entrar para desearme el parque. Ahora me están haciendo el registro, con el permiso ya aquí, sacado. Gracias. Sí, 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 hola, 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 directamente desde la Concagua. Ahí tomé mi expedición, desde la entrada de la laguna de Horcones. ¡Gracias! Nos quedan prácticamente unas 2 horas de recorrido para llegar a Confluencia. Llegando a Confluencia, ahora mismo van a ser las 3 de la tarde. Ahí lo ven, llegando. Estamos a 3.400 metros. 3.400 metros. 3.400 metros. Míralo ahí. 3.400 metros. Confluencia. Campamento 1. Aquí vamos a hacer nuestro primer campamento. En Confluencia a 3.400 metros. Llegando. Llegando. Hicimos en 2 horas y 40 minutos, exactamente. Salimos a las 12 y 20. Iniciamos nuestro recorrido, iniciamos nuestro ascenso, iniciamos a caminar. 12 y 40 y llegamos aquí a las 3. 3 menos altos, en 2 horas y 40 minutos. Ya pusimos las tiendas, nuestro campamento, nuestra tienda de campaña. Aquí voy a dormir yo y Ricardo, aquí va a dormir. El segundo, Alfonso, segundo, con Pablo. Dos equipos, México y Cuba. 8 y 40 de la mañana. Y saliendo ahora de Confluencia, del primer campamento. Y vamos directamente hacia Plaza de Mulas. Un día bonito, soleado. Y ya. Vamos para Río del Lío. Plaza de Mulas. Directamente. Desde aquí. Desde Confluencia a 3.400 metros. Hasta el campamento base. Plaza de Mulas. Ahí nos quedamos una noche. Y posteriormente seguimos el ascenso. Hacia arriba. Estoy bien. Desayunamos todos. Y vamos para acá. Hey, chicos. Por aquí se va para Plaza Francia. La gente lo utiliza mucho cuando hace aclimatación. Hacia la derecha. Y por aquí se va hacia Plaza de Mulas. Que es hacia donde vamos nosotros ahora. En este momento. Por aquí. El recorrido. Ahora estamos aquí. Bajando por un puentecito. Hacia la izquierda. Wow. Cant la izquierda. Corazzo. Como la izquierda. Nosração. Siace la izquierda. Aquí se puede ver. con fluencia. Hemos hecho una paraíra aquí para hidratarnos, tomar agua. Para arriba, para arriba, sin parar. Para arriba, sin parar. Para arriba, sin parar. Son las 3 y 45. Y salimos a 9 menos 4 aproximadamente. 8 y 40, 8 y 45 de confluencia. La tirada de hoy fue larga cantidad, bastante larga. 8 y 45 de confluencia. 3 y 45 de la tarde. Y salimos desde confluencia a las 8 y 45. Exactamente. Hemos tirada bastante de mandante. Hemos tirada bastante larga todo esto hoy. Y ahora estamos aquí con el guardaparque. Arregistrándonos. ¿Dónde estamos? Arregistrándonos. ¿Aquí ahora? Estamos aquí con el guardaparque. ¿Estamos aquí con el guardaparque? No. ¿Está registrando con el guardaparque? No. Ya están llegando. No han hidratado tanto lo que tenía que hidratar. Así que ahora se acomodan, arman la calpa y hidratan 4 litros, por lo menos, hasta la noche. Y lo que sí también tengo es una botellita de agua chiquitita para ya dormir. Porque en el transcurso de la noche te pierde la hidratación. Sí. Y así que por lo menos capaz que se despierta un draguito, nada más. Y lo que sí también recorrer un poquito de la cabeza levantada. Como 35 grados. Porque si dio en el plano, como que se adelanta con un poquito el dolor de cabeza. En Plaza Canadá. Día de aclimatación y de porteo. Nos vemos las cosas aquí. En esta piedrecita. 5.050 metros. Hoy es día de aclimatación. Para mí. Mañana salimos desde el campamento base. Desde Plaza de Mulas. Pasamos por aquí. Recogemos todo. Y vamos directamente hacia cólera. hacia Nido de Cóndores. 4.300 metros. Vamos hacia Nido de Cóndores. Hoy. Vamos a hacer una ascensión directa. Desde Plaza de Mulas. Desde el campamento base. Vamos a pasar por Plaza Canadá. Que ayer corteamos. Recuerden lo que corteamos. Y seguimos hasta Nido de Cóndores. Seguimos. Aquí ven el campamento base. Son las 12. El día salimos a las 11 y cuarto de la mañana. El glaciar. Y seguimos nuestra caminata. Más para allá. Para Plaza Canadá. No se ve. No se ve. Un poquito. La piedra esa. Mirá que estamos. Comando agua. Y aquí estamos. Seguimos. Seguimos. Uh. A siempre. En mi cabeza. Seguro. Vamos hoy. Al Nido de Cóndores. 5.070 metros. No. 5.570 metros. Eso. Nos vemos. Vamos. 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 Esa es. Para arriba. Lo sonido. Sí. Sí. Esa es bueno. Para arriba vamos, para esa piedra, para esa piedra grande que se llama Plaza, a recoger lo que volteamos ayer y seguimos hasta el nido de cóndor, 5.570 metros. Estamos cogiendo un descansito. Vamos a llegar ahora arriba a Plaza de Canadá, con la huina, comiendo algo. Empieza a sentir el cambio de temperatura, hay viento y comienza a hacer frío. La plaza de mulas es el campamento base, es el glaciar y vamos para allá arriba, hacia el nido de cóndores. La plaza de la nada. Vamos a coger ahora todos los suministros que dejamos ayer aquí, para posteriormente, para andarnos hasta el nido de cóndores. Otrasornos ¡Suscríbete! Un parado de aquí hemos quedado poco de la subida ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Alfonso Ya llegamos aquí ahora a lo que se conoce como cambio de pendiente El nido de cóndores hacia arriba Vamos saliendo aquí ahora mismo de nido de cóndores 12 y 10 del día Vamos hacia el campamento Berlín Y de ahí es donde pensamos atacar hacia la cumbre al día siguiente Un nido de cóndores hacia Berlín chicos Vamos a hacer así Porque vamos hacia allá Es una pendiente bastante, bastante inclinada Excelente, excelente vista Desde el nido de cóndores que se ve allá abajo Una pendiente bastante inclinada Y seguimos Corre aquí para allá Hasta allá Buena inclinación lama Un nido de cóndores Chino Estaba Un nido de cóndores Un nido Y Estaba Ir 5.696 metros casi 5.700 metros es un paso a paso un paso constante lento y sin parar mirando al campamento Berlín estructura 5.950 metros ya ando a Berlín campamento Berlín 5.950 metros lo logramos chicos venga el abrazo venga el abrazo venga 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 lo logramos 5.950 metros a un paso de la cumbre a un paso de la cumbre mañana en horas de la madrugada estamos saliendo hacia la cumbre si Dios lo permite lo estaremos logrando gracias a Dios por hoy por permitirnos llegar aquí tranquilo llegamos a las 3 y media quiere decir en 3 horas y 15 minutos salimos de nido de cóndores a las 3 a las 11 y cuarto estas son las 3 y media últimos pasos para llegar a la cumbre de la concagua ya esta ya pasa de ser físico a mental porque físicamente estoy verdaderamente exhausto ya físicamente no me queda ninguna ninguna fuerza ninguna ninguna en la cumbre en la cumbre de la concagua hurra yo Dios mío tengo una Mauricio y tengo una mental hola hola muy maluy en hola chicos Cuidado, 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 por favor miren esto, miren esta desde la cima de la concagua desde 1960 metros vamos, que pensé que no te iba a ver, cabrón sigue hasta allá y me das un abrazo dale, y allá hay hora, aquí no no es momento, no es momento, sigue, sigue sigue hasta ahí dale ven dame el abrazo, venga venga, que nos merecemos y encima te gusto verte cabrón venga papá dale dale directamente desde la cumbre del la concagua una belleza también alrededor la cumbre más alta del continente americano llegué a la una y cuarenta una y media y salí a las de 4'40 4'40 4'40 Desde la Concagua, la cumbre más alta de América, de todo el continente americano, Cuba, 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 que viva Cuba. En cada montaña que llego, en cada montaña que me doy, mi bandera cubana se da conmigo, porque mi bandera cubana es mía, pero también es tuya, como las de todos los cubanos. Cuba, Cuba, Cuba. Desde la Concagua, 6.962 metros. La cumbre más alta de América, del continente americano, seguro. La cumbre más alta de América, de la Concagua, 6.962 metros. Alta de Iselam, en el alto de Sevilla, incluso los esfuerzos del Composite. La Liga de Islám ¡Tag, Islám! ¡Tag, ver Islám! ¡Bravo, mina! ¡Zéta! ¡Gamba! ¡Alta, alta, alta! ¡Alta, alta! ¡Islám y Altamir! ¡Alta! Directamente desde la cumbre de la Concagua le quiero cantar felicidades a mi niño que cumple dos años y está de cumpleaños y esto es para él. ¡Felicidades INVI! ¡Te ama tu papá! ¡Felicidades INVI en tu día! ¡Que lo pases con sana alegría! ¡Muchos años de paz y armonía! ¡Felicidades! 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 INVI, te ama tu papá directamente desde la cumbre más alta de América que viva Cuba pero que también viva el amor de padre a hijo INVI, te amo ¡Un beso, mañana! ¡Felicidades, gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.